Esto es la A, la ves así, por ejemplo... Más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países en vías de desarrollo. Ponerse en su piel es la manera más fácil de entender las dificultades que sufren en su vida cotidiana. En el agora del Campus de Veras ha instalado el circuito Accesible e Inaccesible Tú Eliges, con el que la Universitat Politècnica de València se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El que nos interesa es conscienciar a la resta de la comunitat de todas las dificultades que la gente puede tener. Entonces celebremos esta jornada donde podemos tirar a gol en una pilota para gente cega tapándose los ojos, encestar en caída de rodas, en una canasta, a hacer un recorrido en un palo de sec, a ver cómo tú te manejarías por allí. Pintar con la boca o conocer la experiencia directa de las personas sordas son otras de las actividades que se pueden realizar en el circuito. Lo importante es experimentar las sensaciones en primera persona. La vida es hecho, sí, porque también hago campamentos con niños y practicamos cosas así, pero sé que es bastante complicado y que supone una gran dificultad. No, nunca he subido en silla de ruedas y quería aprender a poder levantarme sola, pero me han tenido que ayudar porque no sabía. Y ha costado un poquito, pero bien, una buena experiencia. Todo el material ha sido cedido por la Fundación 11 de Valencia y la jornada ha sido posible gracias a los voluntarios con los que cuenta el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte. Además, el Servicio de Deportes, junto a la Fundación CEDAT, ha celebrado unas jornadas de puertas abiertas de deporte inclusivo. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre desde 1992.